y el que anda como están gente de youtube bienvenidos a este vídeo hoy vamos a ver cómo instalar paquetes punto de en ubuntu para esto pues vamos a ubicar la carpeta contenedora que en este caso es la de descargas y aquí tengo el paquete a instalar que es el cliente de whatsapp y bueno hay muchas herramientas con las cuales lo pudiéramos estar realizando una de ellas es por ejemplo gdb o cualquier otra herramienta pero para mí lo más importante es que lo aprendan a hacer desde la terminal para evitar pues esa dependencia hacia aplicaciones y que si ustedes quieren dar un paso más adelante con un debian o listos más complejas no se limiten a que si no tienen la aplicación no se va a poder entonces pues bueno para esto vamos a primero ubicar dónde estamos que en este caso es mi directorio home por lo tanto al lanzar un list me va a dar las bibliotecas voy a darle change directory descargas que es donde yo tengo mi paquete le damos listar nuevamente y ahí tenemos exactamente lo que están viendo ahí atrás para esto es tan fácil como hacer lo siguiente vean como aquí yo no tengo el cliente de whatsapp entre las aplicaciones este y sería primero tener permisos de administrador esto lo hacemos con el comando de sudo su colocamos nuestra contraseña y si nosotros lo hicimos de la manera correcta ya nos va a arrojar un login de usuario root hasta aquí todo bien aún y pues bueno también podemos apoyarnos del comando guami para saber quiénes somos en este caso cuando me devuelve el root no voy a limpiar la terminal listamos nuevamente y daríamos e incluso el sudo a pesar de que estamos como root para evitar problemas ya sé que es una tontería para algunos pero para evitar errores no va a ir a la segura sudo de pecaje yo en medio y que es la opción de instalar y el nombre completo del paquete que en este caso whatsapp de un desktop y la versión punto de es todo lo que tiene que hacer le damos un enter y vean cómo se desempaqueta ahora muchos no van a entender cómo funciona esto bien originalmente el paquete punto de tiene directorios de donde originalmente se alojan las rutas en el directorio de de la carpeta root por ejemplo está la carpeta de usr char hay con si entonces el sistema operativo va y busca esos archivos en determinadas rutas no por ejemplo en la carpeta de binarios y así lo que contienen los paquetes punto de son esos archivos que hacen que la aplicación funcione entonces al hacer esta acción nosotros lo que estamos haciendo es descomprimirlo descomprimir lo que hay en el punto de y colocarlo en esas rutas correspondientes o correctas es que se puede decir así ahora bien este si es que en este caso marca un error al procesar te da varias opciones pero inmediatamente en cuanto te marque el error tú vas a colocar el siguiente comando sudo nuevamente apt apt guión medio f que es la opción forzada espacio install no apt es el se podría decir auxiliar de ubuntu también de debian que también se le conoce en algunas ocasiones como aptitud entonces tú le estás diciendo que ese administrador de apt con una opción forzada e instale el paquete no y en este caso si es que te llegaron a faltar dependencias que es lo que originalmente hacen las aplicaciones gráficas aquí ya te las va están instalando no que en este caso me dicen se instalarán paquetes nueve es nuevos y con service y con servicio a que en y con dos y con dos john common hoy y con tú y las librerías y lo demás que ocupa aquí meramente es darle que si esperar y ahora ya no nos devuelve el error eso es prácticamente todo o sea si te llega a dar error sudo apt y un medio f install y se acabó o sea no hay de otra y si es que te sigue dando error porque yo sé que suele pasar vamos a suponer que esas aplicaciones que necesitan de librerías complejas como polibar por ejemplo si ustedes tratan de instalar el paquete punto de porque se ha llegado a dar el caso como ustedes vieron en este proceso conecta con el repositorio de ubuntu entonces si en ese repositorio no existen las librerías así tú te aferres y te pares de cabeza y quieras hacer todo lo posible porque esto esté funcionando no se va a instalar y eso es lo que muchas veces no entienden las distribuciones derivadas tienen esa ventaja de tener paquetes adicionales o librerías extra esto lo mencionó muy a grandes rasgos aquí ya terminó aquí ya no más le daríamos cerrar y ya pues lo buscas en todas las aplicaciones o igual directamente aquí con las con la barra de búsqueda aquí le ponemos watts y aquí ya te lo va a dar como un resultado entonces vean como el paquete se instala correctamente aquí ya lo único que tienes que hacer es escanear y pues comenzar a utilizarlo como tal entonces pues espero que les haya gustado espero lo hayan entendido yo sé que para algunos es totalmente innecesario principalmente cuando pues ya se tiene un poquito de experiencia en esto pero la gente que es nueva en linux todavía tiene este tipo de dudas de problemas por muy sencillo que sea es algo que muchas veces dan por hecho y no te lo explican y también yo sé que igual lo puedes puedes llegar a ver este vídeo en versiones posteriores de ubuntu tal vez porque te han dicho que debian funciona de manera similar o lo quieres intentar en una derivada son exactamente las mismas bases como consejo adicional yo simplemente te diría que todos los linux hacen exactamente lo mismo muchos se dejan intimidar porque a lo mejor utilizan una distro más avanzada como fedora como arch linux esas ya son un tanto más modulares de que el usuario va instalando lo que necesita pero realmente depende mucho del conocimiento que el usuario tiene no entonces para mí es muy importante que tú tengas estas bases primero aunque sea muy tonto verlo en un ubuntu pero de nada te sirve que tú des ese salto un arch linux o quieras intentar presumir que utilizas arch con un manjar o con un endiabur si no comprendes esto primero que sería la base lo que es instalar desinstalar y actualizar sin eso no puedes decir que utilizas linux no y eso englobando todo lo que conlleva no porque instalar va desde compilar hasta desde los archivos punto build los run en los que incluso vienen a funcionar como del tipo script y demás no entonces pues sería prácticamente todo por mi parte espero les haya gustado si tienen dudas que espero que no pues déjenlas allá abajito por si quieren este algún vídeo en especial los invito a mi comunidad de linux que se llama linux navi es un grupo de facebook donde yo les estaré respondiendo personalmente igual pues los administradores tienen pues bastante experiencia en todo esto y yo creo que sabrán responder este y pues simplemente eso espero que les haya gustado yo soy satiel si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal pueden hacerlo en paypal.me en slash satiel en patreon.com es la satiel o comprando con el link de amazon que estará en la descripción del vídeo no es de a fuerzas pero ayuda muchísimo no tienen ni da como ayuda esos aportes pequeñitos y pues todo en pro de seguir mejorando entonces sería todo sigan en mis redes sociales twitter facebook instagram discord todo lo que vean en la descripción y pues nada más este para aquellos que ya tienen tiempo en el canal puede que les resulte molesto pero voy a sacar demasiados tutoriales de ubuntu es un experimento allí con vídeos de elementary y creo que si funcionó lo que yo quería ver entonces va a haber demasiado prácticamente va a predominar en estos primeros meses ubuntu disculpen si lo ven como incluso spam pero de verdad que es necesario es algo que nunca había hecho incluso voy a meter cosas de windows pero sería prácticamente todo va a cambiar el canal drásticamente pero ya verán que todo tiene un porqué todo tiene un porqué porque le estoy preparando algo incluso más grande pues nada gracias y si se quedaron hasta el final yo soy satiel y nos vemos en la próxima bye